Bienvenidos al mágico mundo del entretenimiento. Prepárense para disfrutar de buenos vientos en RCN. Agosto será un mes cargado de emociones. Hoy no se pierda el gran especial de Hasta que te conocís. Entrevistará al verdadero Alberto Aguilera. El lunes a las 8 de la noche RCN junto al presentador. Deslimita tentigo con el Samsung Galaxy Home. Hoy finalizó el correcaminos en la localidad de Usme. El lunes estará en los barrios de Medellín. Medellín continúa de fiesta. Sí señores, la Feria de las Flores comenzó RCN en lugar de la noticia con Andrá Jaramillo. Adelante.